Estamos con Juan Martín Guerrero, gracias por recibir a dobles y triples. ¿Cuál fue la clave del triunfo hoy ante Obras? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y la verdad que la clave fue la defensa. Fue sobre todo el primer tiempo que lo dejamos en 29 puntos. Un equipo que promedía 80. Así que sobre todo la defensa y pudimos parar el ataque rápido. Estás teniendo mucho rodaje en el equipo, pero hoy jugaste 32 minutos con 12 puntos. ¿Cómo te sentiste esta noche? Sí, la verdad que sí. Estoy teniendo minutos de juego importantes y hoy me sentí bastante confiado. La verdad que eso está, por suerte hoy, entró un poco a la pelota y la confianza está. ¿Cómo te sentís jugando en la doble base con Franco Balbi? Bien, bien. La verdad que me gusta bastante por el tema del tipo de jugador que es. Te resuelve muchas cosas y te lo simplifica todo, la verdad. Así que la doble base me gusta bastante. Vimos que te lamentabas mucho al final con una falta que te cobraron. ¿Fue o no fue? Sí, sí. Puede haber sido. Nada más que, bueno, en el momento del partido lo primero que intentabas hacer es negar esa falta. Pero la pude haber cobrado tranquilamente como lo hice. ¿Cuál es el objetivo de Boca en esta temporada? La verdad que el objetivo de Boca, con este plantel que tenemos, es estar lo más arriba posible. Vaya como nos vaya, terminar jugando bien sobre todo y ver si nos podemos meter arriba. Bueno, muchas gracias Juan Martín y suerte. Gracias por ver el video.